Hola, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión en casa de la Iglesia Centro Coctitlán. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Jesús viene a buscarte. Dile a tu familiar, a tu compañero que está ahí cerca de ti, muévele el hombro y dile, Jesús viene a buscarte. Yo te voy a invitar a que abras la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. Es la historia de Saqueo, un chaparrito así que vivía en Jericó. Así dice el canto, ¿verdad? Dice Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, sí como oro, para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Me acompaña a hacer una oración? Padre, y te damos gracias, porque tu Espíritu Santo está con nosotros en este día, y tú deseas hablarnos a través de esta palabra para que produzca vida y vida eterna en nuestro corazón. Enséñanos, Padre, a través de ella. Creemos que somos buena tierra y que esta palabra será sembrada en nuestro corazón y germinará para bendición en nuestra vida. Gracias porque tú estás aquí, hablándonos a todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez has buscado a alguien y no lo has encontrado? Cuando yo tenía cuatro años de edad, me cuenta mi mamá que me perdí en las calles, que de repente abrí la puerta de la casa y empecé a caminar y a caminar y a caminar. Mi mamá me estuvo buscando cerca de cuatro horas. Iba por todas las calles gritando mi nombre, y Jorjito no aparecía. Después de cuatro horas y de tanto sufrimiento y de tanta angustia de mi mamá, me halló dentro de una vecindad. Estaba jugando con algunos niños. Mi mamá estaba sorprendida porque para llegar a esa vecindad tuve que cruzar varias avenidas y algunas muy transitadas. ¿Puede imaginarse la angustia de mis papás? Ellos buscándome porque me amaban y yo perdido haciendo lo que más me gustaba, jugar. Esto ejemplifica un poco lo que Dios siente en su corazón y lo que hace por cada uno de nosotros. ¿Sabes que Dios te anda buscando? Dios nos anda a buscando todos los días. Pero muchas veces nosotros andamos perdidos haciendo lo que más nos gusta, lo que más le gusta a nuestra carne. Vamos a estudiar el caso de Saqueo, que él fue un varón encontrado por Jesús. Nuestro Señor Jesucristo se encontraba visitando la ciudad de Jericó. Era una ciudad que quedaba a orillas del río Jordán, en la parte sur de Israel. Se le conocía también como la ciudad de las palmeras. Era una ciudad de comercio. Y ahí se encontraba Jesús, visitando esta ciudad muy bonita para vivir y prosperar. Y dice en Lucas 19, del 1 al 2, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, y rico... Vamos a hacer una pausa y vamos a ir desmembrando, o vamos a ir abordando cada uno de los versículos conforme vayamos avanzando. Estoy convencido que todo lo que acontece en nuestra vida no escapa del conocimiento y de la voluntad de Dios. Jesús había llegado a Jericó y no fue para comerciar, tampoco fue para vacacionar. No, él tenía un motivo más importante que le llevó a Jericó. Él fue a buscar a Saqueo. ¿Quién era este Saqueo? Dice la Escritura que era un publicano. Esto es, era un cobrador de impuestos al servicio del Imperio Romano. Él vivía del erario público y de todo lo que podía cobrar de más. Trabajaba como publicano entonces, y pues para la gente dice, esta era una actividad despreciable, ya que lo veían como un traidor y también como un ladrón. Dice el pasaje que él era un hombre rico, porque seguramente se había enriquecido aprovechándose de su función para cobrar de más, impuestos de más. Para muchos, Saqueo era una persona exitosa, para otros era una persona corrupta, y para muchos más era una persona insignificante, porque era bajito de estatura. Dice en Lucas 19.3, vamos avanzando. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues será pequeño de estatura. Cuando Jesús entró a la ciudad de Jericó, la multitud se juntó. Todos querían ver a Jesús. Seguramente habían escuchado que Jesús sanaba enfermos, que Jesús echaba fuera demonios, o que alimentaba milagrosamente a los hambrientos. Y Saqueo, pues era uno más de la multitud que procuraba ver a Jesús. Pero, dice la Escritura, que no podía. Él no podía ver a Jesús. ¿Sabes que hoy en día mucha gente, a pesar de las manifestaciones poderosas de Dios y de sus innumerables milagros y testimonios de su poder, no pueden ver a Jesús? ¿No pueden apreciar a Dios? La Biblia dice, en 2 Corintios 4.4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que la luz del Evangelio no les resplandezca, para que la gloria de Cristo no resplandezca en su vida, y no puedan conocer al Señor. El Dios de este siglo, Satanás, actúa de muchas formas para que no podamos ir a Jesús, para que no podamos ver su gloria y creer en Él. ¿Cuáles eran las causas que impedían que Saqueo viese a Jesús? Dice la Escritura, ahí en el pasaje de Lucas 19.3, que no podía ver a Jesús, por causa de la multitud. El primer motivo por el cual no le podía ver, era por causa de la multitud. ¿Te ha pasado que hay gente alrededor de tu vida que te impide ver a Jesús? ¿A qué me refiero? Cuando hablo de ver, me refiero a tener un encuentro personal y permitir que Dios se manifieste en nuestra vida. Y en ocasiones hay personas alrededor de nosotros, parientes, amistades, conocidos, compañeros en el trabajo, vecinos, que al estar interactuando con ellos, en vez de ayudarnos a conocer a Dios, pareciera que tratan de que tú y yo no nos acerquemos a Dios. Yo todavía recuerdo, por ejemplo, ese compañero de secundaria, mi compañero Víctor Trasviña, que nos hablaba a mí y a otros amigos de acercarnos a Dios, de ir a conocerle. Sin embargo, los comentarios de los demás compañeros de la bolita con los que nos juntábamos, pues se burlaban de él. Y para no ser objeto también yo de las burlas, preferí no hacerle caso. De tal manera que desechaba sus palabras. Me importaban más las palabras de burla de mis compañeros que las palabras de Víctor invitándome a ir a Jesús. Cuánto sufrimiento y cuántas malas experiencias me hubiese ahorrado si hubiese puesto atención a las palabras de Víctor cuando me invitaba a ir y conocer a Jesús. Y así como saqueo, en ocasiones, por causa de la multitud, de las personas, no nos acercamos a Dios. ¿Qué ha de decir mi familiar? ¿Qué ha de decir mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mis abuelos? Seguramente van a expresarse mal, van a decir, ya estás cambiando de religión y lo que yo te enseñé, ¿dónde lo vas a desechar? ¿Por qué me estás fallando? ¿Por qué me estás lastimando? Las burlas, mira, ahora eres un aleluyo, ahora eres alguien mojigato, ¿verdad? Mochilongo. Y a veces las palabras de las personas pueden más que la invitación de Jesús de acercarse a nuestra vida. Ahora, la segunda causa que yo aprecio aquí es por causas personales, por causas de la persona de saqueo. Dice la escritura en Lucas 19, 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, pues era pequeño de estatura. Saqueo era pequeño de estatura. Tenía un impedimento en su ser que le impedía ver a Jesús. ¿Qué impedimento habrá en nuestro ser que nos esté impidiendo ver a Jesús en toda su gloria? ¿Te has puesto a pensar eso? Puede ir desde una condición física hasta una condición anímica o una condición espiritual en nuestro ser. Por ejemplo, puede ser una enfermedad que a lo mejor has estado padeciendo desde hace bastante tiempo y que te impide creer en Dios porque dices, es que si Dios existiera, no me tendría en esta condición. Y a causa de tu enfermedad o a causa de tu dolor, de tu tristeza, de tu enojo, de tu desánimo por la vida, no puedes ver la gloria de Dios y no puedes recibir su amor. Puede ser una herida en tu corazón por alguien que decía conocer a Jesús. A lo mejor alguien en alguna ocasión te habló de Jesucristo pero te dio un mal testimonio y decidiste no acercarte a Dios. O puede ser por los conceptos, las creencias transmitidas por nuestros padres que nos impiden recibir la verdad de que Dios no es una religión. Y que Dios no habita en esculturas hechas por manos de hombres. Que Dios es espíritu y los que le adoran, le adoran en espíritu y en verdad. Las causas pueden ser muchas y se pueden gestar en nuestra persona que impiden que veamos a Jesús y que nos acerquemos a Él. Tus sentimientos, tus valores, tus costumbres, tus conocimientos, tu religión, tus pecados, tus afanes, tu vida misma. En fin, cada quien sabe de qué pie cojea. Por ejemplo, yo de joven no podía ver a Jesús y no me daba cuenta de su amor manifestado en cada detalle de mi vida. Uno vive tan afanado en sus asuntos personales que no tenemos tiempo para Dios, para meditar en su amor y en su misericordia. O a veces nuestro corazón está tan endurecido por el pecado que decimos, no creo que Dios me pueda perdonar. Yo no puedo cambiar mi vida. He hecho cosas tan terribles que mi vida no puede ser diferente. Estoy destinado a la ruina y a la perdición total. Y sabes, esto es un engaño muy grande. O a veces nos va mal en la vida y cuando nos va mal, pues le echamos la culpa a Dios. Decimos que no existe, pero le echamos la culpa. Y muchas veces también los valores que gobiernan nuestro corazón. Estos difícilmente impiden que conozcamos los valores de Cristo. Cuando estamos llenos del mundo, pues cuando nuestro vaso está lleno, difícilmente puede ser llenado. A veces Dios tiene que venir a nuestra vida y vaciar nuestro vaso para volverlo a llenar. Todas estas cosas nos impiden ver quién es Jesús. Tú que escuchas este mensaje, ¿qué te está impidiendo a ti ver y conocer a Jesús? Reflexiona en esto. Ahora, seguimos avanzando en Lucas 19, 4. Dice la Escritura, corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Imagínense esta escena. Saqueo tomó una buena decisión. Decidió superar sus obstáculos. No podía ver a Jesús a causa de su estatura, porque estaba muy bajito y la gente le tapaba. Entonces vio a lo lejos un árbol y corrió y corrió hacia él y se trepó. A veces, para cambiar la situación de nuestra vida, tenemos que tomar decisiones firmes y determinantes. decisiones que van a cambiar nuestra vida para bien. Si tú deseas que tu vida cambie, si deseas tener un encuentro personal con Jesús, ¿qué necesitamos hacer? Aprender del ejemplo de Saqueo. Inciso A. Él manifestó determinación. Esto es, tomó la decisión de ver a Jesús, a cualquier costo. Tomó el valor y el atrevimiento de correr y treparse a un árbol. La determinación es algo muy importante en nuestra vida. Esto habla de esfuerzo, de valentía. ¿Sabías que el reino de Dios solamente lo heredan los valientes? Aquellos que están dispuestos a arrebatar las promesas. Aquellos que están dispuestos a abandonar su comodidad para ir en pos de Jesús. Hay una palabra que siempre ha ministrado mi corazón. Está en Josué 24, del 14 al 15. Y este pasaje habla de una determinación que tomó un varón llamado Josué. Él decidió ir en pos de Dios, a cualquier precio. Dice Josué 24, del 14 al 15. Voy a leer la nueva versión internacional. Por lo tanto, ahora ustedes, entréguense al Señor. ¿Cuál es la invitación? Entrégate al Señor. No lo dudes. Y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Y sirvan sólo al Señor. Pero, si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos. Tú tienes que tomar una decisión. ¿A quiénes van a servir? ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Todos los días debemos de tomar esta decisión. ¿A quién quieres adorar? ¿A quién quieres acercarte? ¿Al Dios verdadero? ¿O a los dioses con minúscula de este mundo? ¿A lo que es falso? ¿A lo que no es verdadero? ¿A lo que tiene ojos pero no ve? ¿Tiene oídos pero no oye? Para ir a Jesús, hay que tomar una decisión firme. Y a veces esto es ir en contra de lo que ya habíamos aprendido. De nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos. Inciso B. Además de determinación, se necesita esfuerzo. El esfuerzo es la acción enérgica del ser para lograr o conseguir algo. Es hacer las cosas de tal manera que lo logramos. Echarle ganas, como decimos aquí en México, superando aún nuestros limitantes. Dice en 2 Timoteo 2.1 Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Dile a tu compañero que está cerca de ti y a tu familiar, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en ir en pos de Jesús. Esto es echarle ganas. A veces queremos que las bendiciones de Dios caigan del cielo solamente. Y sí, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero también tenemos que luchar para arrebatar las promesas de Dios. Esto es, esforzarnos en una vida de comunión con el Señor. En tercer lugar, necesitamos humildad. La humildad es la actitud que nos permite reconocer nuestros fracasos, de reconocer nuestras debilidades, de darnos cuenta que necesitamos a Dios en nuestra vida, hacer a un lado los prejuicios y nuestro orgullo personal, darnos cuenta que por nosotros mismos no podemos cambiar, no podemos salir adelante. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Cuando vivimos sin Dios, vivimos en nuestra sabiduría, en nuestra prudencia, en nuestras fuerzas, y créeme, tal vez avancemos un poco, pero al final, la vida eterna no estará a nuestro alcance. Y la bendición de tener comunión con ese Dios que nos da paz, que nos llena de gozo y de su amor, pues es algo que nos vamos a perder. Saqueo manifestó humildad. ¿Puede imaginarse a Saqueo corriendo para subirse al árbol? ¿Cuándo fue la última vez que usted se trepó en un árbol? ¡Ay, hermano Jorge! Eso lo hacía cuando era pequeño. Y precisamente, son los pequeños los que Jesús utiliza como ejemplo de humildad. En una ocasión, Jesucristo dijo, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Saqueo pudo hacer a un lado su orgullo, lo que la gente pensaba de él, y subirse al árbol para ver a Jesús. De la misma manera, no te deben de importar a ti los comentarios de la gente. Si tú te acercas a Dios, no te deben de importar sus malos comentarios o sus burlas. Tú haz hasta lo imposible cada día de tu vida para ver a Jesús y acercarte más a Él. Seguimos leyendo en Lucas 19, 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Imagínese este momento. Todo el esfuerzo de Saqueo tuvo su recompensa porque Jesús le vio. Jesús le vio. ¿Sabía que cuando Dios pone sus ojos en nosotros, nuestra vida cambia? No vuelve a ser la misma. Esto es algo que me estremece, hermano, porque el hecho de saber que Dios humilla sus ojos para posarlos en cada uno de nosotros, lo único que me lleva a pensar y a sentir es el infinito amor que tiene Dios hacia nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que Dios tenga memoria de nosotros? ¿Qué es el hombre para que nos visite? Somos polvo, somos sombra. Nuestros días se van como el agua entre nuestras manos. y hay varios pasajes que nos muestran cómo Jesús pone sus ojos sobre aquellos en quien desea traer un cambio de vida, aquellos que desea bendecir, aquellos que los está atrayendo a su reino, aquellos que desea regalarles la vida eterna. Por ejemplo, en Marcos 10, 21, deje una marca ahí en Lucas 19 porque vamos a regresar y acompáñeme a Marcos 10, 21, el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 21. Es el ejemplo del joven rico. Había un joven que se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Jesús le dijo, sabes los mandamientos, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera. Y este joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice la escritura en Marcos 10, 21, entonces, Jesús mirándole, ¿qué dice ahí? Le amó. Mediten esto, Jesús mirándole le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, ven de todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Qué hermosa invitación. Jesús puso sus ojos en él y no vio Jesús su apariencia externa. Cuando el Señor pone sus ojos en nosotros, Él traspasa lo más profundo de nuestro corazón. Él mira las intenciones, los sentimientos, el estado, la condición de nuestro corazón. Y posiblemente puede ver que nuestro corazón está lastimado, está dañado, está herido y Dios desea sanarlo. Y nos hace la invitación de ir en pos de Él. Otro ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 48. Acompáñenme por favor. Evangelio de Juan 1 versículo 48. Es la historia de Natanael, este discípulo que estaba sentado debajo de una higuera. Dice la Escritura, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, lea conmigo por favor, te vi. Mediten esto, te vi. ¿Sabe que Jesús nos está mirando en este momento? Yo no sé si tú ya conoces a Jesucristo, si tú ya le recibiste como Señor y Salvador, yo no sé en qué momento Él puso sus ojos en ti por primera vez. Tal vez estabas haciendo la comida, tal vez te encontrabas en el trabajo, tal vez estabas en tu auto dirigiéndote a alguna actividad, tal vez estabas sentado debajo de un árbol cuando Jesús te vio antes de que fueses a Él. Él puso sus ojos en ti y si tú le conoces es porque Él te atrajo con cuerdas de amor, porque Él te llamó, porque Él tiene planes para tu vida. Saqueo logró captar la atención de Jesús y no solamente eso, sino dice en Lucas 19, 5 volvamos nuevamente a nuestro pasaje base, Lucas 19, 5 que Jesús mirando hacia arriba le vio. Jesús vio y posó sus ojos sobre Saqueo, ese hombre publicano que nadie daba un quinto por Él, que todos lo menospreciaban, que lo tenían a menos por ser bajito de estatura. Sin embargo, Jesús lo vio. ¿Sabes que lo necio del mundo, lo vil y lo menospreciado escoge Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia? Jesús tiene un amor muy grande por todos nosotros. Jesús me llama la atención en este pasaje de Lucas 19, 5 dice que mirándole hacia arriba lo vio. Jesús no lo vio hacia abajo, lo vio hacia arriba. ¿Por qué destaca el Evangelio esta acción? Porque Jesús no nos ve como nos ve la gente. Toda la gente tendía a mirar hacia abajo a saqueo, porque era pequeño de estatura. Se tiende a mirar hacia abajo a alguien al que se le tiene en menos, en poca estima, que no vale, que se le desprecia. Y saqueo, por ser publicano al servicio de los romanos, rico a costa del pueblo y con un físico pequeño, pues era fácil que la gente pues le tuviera en poco, le despreciara. Pero Jesús no es así. ¿Sabías que Él vino a buscar a los perdidos? Él vino a buscarte a ti y a mí. Él viene a ayudar a los desvalidos. Él anda en pos de los que son menospreciados y ama a todos los que son aborrecidos. Dice la palabra en primera de Juan 4 del 9 al 10, primera carta del apóstol Juan deja una marca y vamos a primera de Juan 4 del 9 al 10. Dice la Escritura, habla Juan, el discípulo Juan, el discípulo amado, aquel que tuvo una revelación personal de quien es Jesús. Y dice la Escritura, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este pasaje nos habla del gran amor que Dios nos tiene y que Dios Padre envió a Jesús a buscarnos para que tú y yo tengamos un encuentro personal con Él para perdonar a través de su sacrificio en la cruz nuestros pecados. Continuamos leyendo la segunda parte de este versículo de Lucas 19.5 Y le dijo Saqueo y le dijo a Saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire cómo es nuestro Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Jesús deseaba posar en la casa de Saqueo. Jesús desea también entrar en tu hogar, en tu vida, en tu corazón. Y si usted ha puesto atención a este mensaje esto puede suceder hoy también en tu corazón. Pero para que Jesús pose en nuestra casa ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué fue lo que hizo Saqueo para que Jesús pudiese posar en su casa? Entrar a su casa. Inciso A descender del árbol psicomoro. El Señor le dijo date prisa y desciende desciende de ese árbol en el que estás trepado. De niño cuando yo iba más o menos como en quinto de primaria pues me gustaba ir a los lotes baldíos apenas estaba fraccionando la colonia donde yo vivía había muchos lotes baldíos y yo me iba con una red que fabricar a cazar escarabajos mariposas víboras era muy inquieto y me acuerdo que en una de esas excursiones que realicé me salieron unos perros que me empezaron a corretear y a corretear hasta que vi un árbol corrí hacia él y me trepé como pude y ya estando arriba pues me sentía seguro me acuerdo que estaba agitado y veía que los perros estaban abajo ladrándome guau 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 y yo me sentía muy contento porque logré escapar de los perros y subirme a ese árbol y empecé a sentirme fuerte de tal manera que yo tenía unas piedras ahí en mi bolso y empecé a aventárselas a los perros ya estando yo en mi seguridad arriba del árbol en ocasiones así es nuestra vida estamos trepados en nuestro propio árbol donde nos sentimos seguros y felices ese árbol puede representar cualquier cosa puede representar una persona un objeto un concepto o un valor que nos hace sentirnos seguros y sin la necesidad de buscar y depender de Dios medita en esto dile a tu familiar que está ahí cerca de ti bájate ya de tu árbol y ve hacia Jesús bájate ya de tu árbol deja tus seguridades tus comodidades deja de depender de ti mismo si quieres que Jesús entre a tu vida debes de ser capaz de bajarte de tu árbol pero mientras tú estés arriba de tu árbol verás a Jesús hacia abajo y le tendrás en poco pero si decides bajarte de tu árbol verás que Jesús es más alto más grande más sabio y más poderoso que tú y que nosotros somos los que necesitamos de él y no él de nosotros tú no le haces el favor a Dios por acercarte y creer en él somos nosotros los que recibimos el beneficio recibimos de su amor recibimos de su paz recibimos su perdón ahora inciso B que más hizo saqueo después de bajarse del árbol le recibió en su casa con gozo repite conmigo con gozo como debemos de recibir a Jesús con gozo sigamos leyendo en Lucas 19 6 entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso saqueo no lo pensó dos veces no dudó sino que actuó inmediatamente porque estaba viendo la oportunidad que se le estaba presentando a veces en la vida solamente se presenta una oportunidad una de las características de todo buen administrador de recursos es detectar oportunidades y no dejarlas ir y saqueo como buen publicano como administrador de recursos estaba viendo la oportunidad una oportunidad muy grande de que su vida cambiara para bien te imaginas lo que habrá pensado cuando Jesús le dijo a saqueo date prisa desciende hoy es necesario que yo pose en tu casa seguramente su corazón se exaltó tal vez anhelaba que algo pasara en su vida y que lo sacara de la condición en la cual se encontraba seguramente él deseaba que Jesús se manifestase en su vida había escuchado hablar de tantos milagros de Jesús por eso al igual que toda la multitud salió a verle quién era ese Jesús del Jesús que yo te estoy hablando es del Jesús que te han hablado tus padres desde que eras niño ese Jesús que fue clavado en la cruz por ti y por mí que murió por nuestros pecados y que no está muerto sino que ha resucitado y vive y quiere morar en tu corazón quiere entrar a tu casa y él está esperando que tú le recibas con gozo por ser saqueo jefe de los publicanos se había enriquecido muchísimo ilícitamente de manera que se sentía sucio indigno traidor y ladrón era un ser despreciable para muchos pero para el señor jesucristo no jesús había puesto sus ojos en él y deseaba ser posada en su casa te imaginas lo que pensó la gente al oír que jesús deseaba entrar en su hogar cómo era posible que un hombre santo entrara y para colmo posara en casa de un hombre impuro y pecador más adelante la escritura expone en el corazón de los que estaban ahí acompáñame por favor a lucas 19 7 lucas 19 7 al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador si algo debemos de entender es que dios no menosprecia a nadie dile a tu familiar dios no menosprecia a nadie a nadie dice la escritura en juan 3 16 seguramente te lo sabes de memoria porque de tal manera amó dios al mundo a quien amó dios al mundo a todos los hombres a toda la humanidad que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna tú y yo si ya tenemos a jesús que grande bendición pero aún antes de haber confesado a jesucristo como señor de mi vida jesucristo ya había muerto por mí jesucristo ya había muerto por todos nosotros si nosotros le confesamos es porque estamos creyendo en el infinito amor que tiene por cada uno dios vino a escoger lo necio y lo vil y lo menospreciado del mundo a ti y a mí aquellas personas que tal vez no teníamos esperanza aquellos que estábamos llenos de odios de rencores de resentimientos aquellos que éramos sabios en nuestra propia sabiduría aquellos que vivíamos en vicios o en pasiones de la concupiscencia de la carne dios es especialista en poner sus ojos en lo necio del mundo en lo débil del mundo en lo vil y en lo menospreciado en ti y en mí si tú ya has ido en pos de jesús que bueno pero hoy si tú no le conoces él vino a buscarte y él está tocando a la puerta de tu corazón y desea tener comunión contigo pero para que esto sea una realidad pues yo debo de invitarlo a que entre a mi casa así como saqueo yo me imagino a saqueo que le dijo señor jesús entra entra con gozo con alegría ven siéntate a mi mesa ahorita te voy a servir déjame atenderte estoy muy contento de que estés aquí en mi hogar dice en lucas 19 10 este es el corazón de jesús lucas 19 10 porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido jesús vino a buscarnos a ti y a mí a todos nosotros saqueo vivía perdido pero jesús lo halló fue a jericó a buscarlo a él por su infinito amor y misericordia dios recibe a todos a los a todos los que reconocen su necesidad por él aquellos que se esfuerzan por ir en pos de jesús dios 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 está esperando que tú y yo hagamos el día de hoy lo mismo que saqueo que recibamos a jesús en nuestro hogar que significa recibir a jesús recibir viene del griego lambano que significa aceptar permitir admitir tener de manera que recibir a jesús es admitir la necesidad que tú tienes de dios en tu vida es aceptar su existencia y su mensaje de amor y de vida es permitir que entre a tu corazón y actúe y lo cambie aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre ha venido a este mundo y desea alumbrar tu corazón desea quitar las tinieblas que el dios de este siglo ha puesto en nuestro entendimiento para que no nos acerquemos a dios te gustaría recibir a jesús en tu corazón hoy puede ser el día pero que más hizo saqueo última cita en lucas 19 8 dice lucas 19 8 entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado que bendición saqueo recibió a jesucristo en su corazón y su corazón cambió se dio cuenta que la vida no consiste de la abundancia de los bienes que posee y dijo le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres yo estoy aquí para hacer el bien hoy mi vida va a cambiar mis valores van a ser diferentes hoy decido arrepentirme de mis pecados de mis malas acciones y decido amar a mi prójimo decido amarte a ti jesús voy a restituir voy a devolver cuadruplicado lo que le he robado a las personas y que fue lo que dijo el señor el señor comentó en el versículo 9 de lucas 19 hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de abraham sabes que hoy puede venir la salvación a tu hogar yo te voy a invitar a que cierres tu biblia y que te parece si hacemos una oración yo te invito a que recibas a jesucristo en tu corazón y si te has alejado de él hazle la invitación nuevamente señor ven a mi vida te abro las puertas de mi corazón te recibo con gozo me bajo de mi árbol renuncio a todo orgullo reconozco mi necesidad por ti tú has venido a buscarme y el día de hoy estás parado a la puerta de mi corazón yo te recibo yo te acepto yo creo en ti señor jesús yo sé que tú estás vivo y has resucitado y que me das vida y perdonas mis pecados si tú dices estas palabras si las mencionaste con todo tu corazón ahí en lo más profundo créeme que Dios no solamente te ha visto sino que te ha escuchado déjame hacer una oración por ti padre y en el nombre de jesucristo yo te pido que esta palabra produzca vida y salvación a todos los que estamos escuchando este mensaje que cada uno de nosotros podamos reconocer la necesidad que tenemos de ti tú has venido a nuestro encuentro has venido a buscarnos te damos gracias por el infinito amor que nos tienes porque tienes cuidado de nuestro corazón porque tú has venido a traer libertad y sanidad a nuestra vida y el día de hoy señor renunciamos a todo aquello que nos ha estado impidiendo acercarnos a ti si ya te conocemos y nos hemos alejado padre renunciamos a aquello que se ha levantado como un valor como un principio como un concepto que nos está estorbando en nuestra mente y en nuestro corazón para entregártelo a ti para vivir solamente por ti te entregamos nuestra vida te damos gracias Dios porque tú no nos tienes a poco porque tú nos das un valor y valemos tu sacrificio permite que podamos todos los días de nuestra vida hacer obras de restitución que nos lleven a confirmar que verdaderamente el reino de los cielos se ha establecido en nuestra vida que haya un cambio en nuestra manera de actuar gracias te damos te bendecimos padre porque tú haces la obra en medio de nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús amén amén y amado hermano pues el día de hoy también estamos reunidos para celebrar el memorial de nuestro Señor Jesucristo hemos comentado que Jesucristo vino a este mundo a buscarnos y dice la escritura que él murió por nuestros pecados yo te invito a que tomes en tus manos el pan ácimo y el jugo de la vid el pan ácimo pan sin levadura que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que por nosotros fue partido Dios cargó el pecado de toda la humanidad en su cuerpo dice el libro de Isaías que él fue molido por nuestros pecados que el castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos todos nosotros curados que bendición verdad y el jugo de la vid representa su sangre derramada en la cruz esa sangre que es símbolo del nuevo pacto ese pacto que se estableció a través de nuestro Señor Jesucristo donde Dios viene a perdonar el pecado de toda la humanidad y este pacto se hace efectivo cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón de ahí la importancia de confesarle de ahí la importancia de acercarnos a él todos los días de nuestra vida ¿estás listo? vamos a orar por los elementos Padre y en el nombre de Jesucristo oramos para que tú santifiques este pan ásimo y este jugo de la vid en todos los hogares que nos están viendo que en el nombre de Jesús sea tu bendición manifestándose porque te estamos invitando Señor Jesús a estar en cada una de nuestras casas porque tu iglesia centro no ha cerrado sino que se está extendiendo aún más en cada uno de los hogares donde este mensaje está llegando gracias te damos por poder participar de esta comunión contigo creemos en ti Señor Jesús te aceptamos y te recibimos como Señor y Salvador te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús amén porque yo recibí del Señor lo mismo que nos ha sido enseñado por aquellos que nos precedieron en el Evangelio que el Señor Jesús la noche que fue apresado se reunió con sus discípulos en el aposento alto para celebrar la Pascua y habiendo tomado el pan lo partió y dijo tomen coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido hagan esto en memoria de mí comamos el pan ásimo y después de haber cenado tomó la copa con el jugo de la vid diciendo esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí tomemos el jugo de la vid así pues todas las veces que comemos que comamos este pan y bebiésemos este jugo de la vid la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga dele gracias a Dios bendiga a nuestro Señor Jesucristo gracias 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 te damos bendito Dios por esta comunión que podemos tener contigo y con tu espíritu gracias porque tú derramas bendición en toda tu iglesia centro gracias porque tú traes bendición a cada uno de los hogares Señor donde está llegando esta transmisión gracias Padre porque hacemos el compromiso de iniciar este mes de junio con gozo con alegría buscándote en santidad en obediencia haciendo las cosas que te son agradables te bendecimos Padre porque tú vives y vives en nuestro corazón en el nombre de Jesucristo amén amén pues amado hermano ya terminó nuestro tiempo de comunión este día donde nos reunimos para celebrar a nuestro Señor Jesucristo te invitamos a que estés conectado en las reuniones que tenemos a lo largo de la semana que escuches las predicaciones de los jóvenes de los varones de las mujeres para los niños para los matrimonios que le eches ganas en tus cursos bíblicos todos los días hay un curso y tenemos tiempos de oración también hay bastante material para que tu vida sea edificada para que cuando nos veamos nuevamente nos veamos como una iglesia fortalecida llena de la presencia del Espíritu Santo y poderosa para hacer la obra de Dios yo te invito a que ahí en tu casa pues puedas también hacer una oración para entregarle al Señor tus ofrendas tus diezmos tus promesas tus primicias ¿qué te parece si hacemos una oración? lo dejamos al final es una manera de poder adorar también a nuestro Señor y de manifestar nuestro compromiso que tenemos con Él a lo largo de la semana irás haciendo tus depósitos y créeme que el Dios Todopoderoso estará bendiciendo abundantemente tu canasta tu mesa tu cuerpo tu salud y tu vida vamos a orar Padre y en el nombre de Jesucristo te entregamos a ti en nuestro corazón las ofrendas los diezmos las primicias las promesas que hemos hecho para la edificación de tu reino aquí en la tierra para que tu iglesia pueda seguir operando Dios gracias para poder bendecir a más hermanos para que tu evangelio corra con poder te lo entregamos a ti permite que puedan ser administrados con sabiduría gracias te damos por la bendición que nos das en poder participar en el dar en el nombre de Jesucristo Amén Amén pues con esto nos despedimos la paz de Dios sea con cada uno de ustedes reciban un fuerte abrazo de parte de todos nosotros les amamos hermanos Dios les bendice Amén 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 Amén